Nuestra clase política se puso de acuerdo y acaban de aprobar el tercer proceso constitucional. Entre gallos y medianoche, entre cuatro paredes y de espaldas a la ciudadanía, habrían aprobado este documento con las diez bases constitucionales. Documento que no han sido capaces de publicar siquiera en los medios de comunicación tradicionales y sólo se dio a conocer el día de hoy porque lo filtró The Clinic y unos medios de comunicación regionales. El acuerdo fue suscrito este día martes en la mañana en las dependencias del ex Congreso Nacional, a puertas cerradas por cierto, en el que participaron, según consta en el documento, los presidentes de todos los partidos políticos de Chile, a excepción del Partido de la Gente y del Partido Republicano. El documento fue filtrado en las últimas horas, pero el documento oficial lo acaba de filtrar el señor Gonzalo de la Carrera con los diez puntos, que cito a continuación. Uno, se reformará el artículo 142 de la actual Constitución para poder hacer viable este nuevo proceso constituyente mediante un decreto con fuerza de ley emanado del Presidente de la República, previa delegación de funciones del Congreso Pleno. Número dos, tendrá una duración de 45 días este nuevo órgano y estará compuesto por el Congreso Pleno, el cual paralizará sus funciones entre el día 15 de marzo y 30 de abril. Número tres, este nuevo proceso no tendrá plebiscito de entrada y no tendrá plebiscito de salida, sustentándose en el actual artículo número 5 de la Constitución de la Democracia Representativa. Número cuatro,